Desde la Caficultura Nacional, Ciudad Barrios presenta TVCV Buenas tardes amigos de nuestro canal en Youtube, Ciudad Barrios presenta TVCV Como también de nuestra página de Facebook, estamos exactamente acá por un gozado del barrio El Calvario En Quinta Calle Poniente, salida a lo que es a Carolina, pero estamos exactamente cerca de Funerariación Estamos desde acá pues más que todo llevándoles esta información donde va a ser lo que es la Plaza Cacahuatí Que acá en Ciudad Barrios es un super mega super donde usted puede venir a lo que es a buscar el queso, lo que es cuajada Lo que ya hay acá en lo que es en estos costados Y también en este local pues acá les ofrecen lo que es cervecitas, sodas, diferentes cosas verdad Que les ofrecen lo que es estos amigos de acá Como también acá un costados como pueden observar está la sucursal de Prado Usted puede venir verdad a lo que es a apoyar lo nuestro Estamos como les digo estamos en salida a Carolina En Quinta Calle Poniente, barrio El Calvario Más adelantito pues va a ver lo que es esto este super super va a ver variedad de cosas Así es la invitación a usted para que se venga también Acá arriba van a ver lo que es lo más locales me estaban comunicando La invitación suya es para que venga y adquiere su local para poner su negocio verdad Buenas tardes, qué es lo que le ofrece usted al público de Ciudad Barrios acá en lo que es en este super Que más adelante va a ser lo que es la Plaza Cacahuatique acá en Ciudad Barrios Sí, buenas tardes Pues acá nosotros en este local estamos ofreciendo lo que es Le tenemos la ropa tanto como para caballeros de toda talla Le tenemos también para señoritas, vestidos, igual pantalones, las luzas Y también contamos lo que es con el calzado tanto como para caballeros, para señoritas Igual le tenemos lo que son artículos, carteras, mochilas, billeteras Y pues hacemos la atenta invitación verdad para todas las personas que de acá de Ciudad Barrios Tanto como también fuera de Ciudad Barrios que puedan venir, nos visiten Y pues la verdad les tenemos unos precios bastante accesibles para todo el público Bueno, de qué horas a qué horas ustedes están acá en lo que es en este super Que más adelante se va a llamar el Cacahuatique Sí, así es, nosotros estamos de las 7 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde Hasta esta hora nosotros tenemos los locales acá disponibles Y pues nuevamente recordarles y hacerles la invitación Que acá estamos y pues le tenemos variedad de artículos Así está la invitación entonces a usted para que lo visite acá en Quinta Calle Poniente A un costado del barrio El Calvario, salida a lo que es a Carolina Así es la invitación Desde la Caficultura Nacional, Ciudad Barrios presenta TBCV Desde la Caficultura Nacional Ciudad Barrios presenta TBCV TBCV